¡Hola, buenos amigos! ¡Hola! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Last Day on Earth Este pedazo de juego de supervivencia zombie para móviles Y bueno, vamos a continuar un poquito con el juego Y antes de nada, daros las gracias porque el primer vídeo tuvo mucho apoyo Os ha gustado un montón y queréis que sea con la serie Así que aquí estamos con otro capítulito más Y también deciros que me habéis dado bastantes consejos Así que lo agradezco también Me mando un besado a todos los que me habéis aconsejado Y como digo, hoy vamos a avanzar un poquito más, ¿vale? Vamos a salir de nuestra zona de confort Vamos a dar una vuelta por ahí, a ver qué encontramos A ver si encontramos más materiales Y podemos subir de nivel para poder craftear más cositas Así que nada, bueno dicho esto, vamos con el vídeo Bueno, estamos aquí Ya tenemos hambre, vamos mal entonces, de momento Vamos a pillar algo de comida He estado viendo bastantes guías y tal para entrar un poco en el juego Y tiene su miga la cosa, ¿eh? Tiene su miga, tiene bastante chichita Así que me mola, me mola porque tiene, como digo, muchas cositas Para hacer, vale, tenemos una lata que vamos a comernos Aquí la lata esta Ay, para subir un poquito la comida 35, baja muy rápido Y el agua estoy jorobado Necesitamos construir lo de lluvia ya La ducha aún no la podemos utilizar porque tenemos que Que meter botellas de agua Y, no sé si os disteis cuenta Pero la otra vez bebí agua Y no se me quedaron las botellas vacías Porque no tenía espacio en el ventaño Entonces ahí la cagué un poco Porque como que tiré dos botellas vacías de agua A la basura Y eso, pues, está mal La tengo aquí vacía Las latas sí que las tengo No sé para qué se irán Si es para reír Es que no sé para qué se irán las latas, de verdad Vale, tenemos un pico y un... Y un hacha Y vamos a... Vamos a, vamos a, vamos a Vamos a hacer un momento una cosa A ver qué tenemos para craftear Me falta la lanza La podemos aprender De hecho, vamos a aprenderlo Por si acaso Porque nos falta el huerto también Vale, el huerto va a ser para el siguiente Para el siguiente paso Vamos a hacer la lanza Aprender lanza Aceptar Y vamos a craftearla Si puedo Porque me habéis dicho que si salgo Que me haga un par de armitas Vale, así tenemos dos armas Que es esta y esta Aunque esta me sigue durando Pero, bueno, así tenemos un par de armitas Esto es para plantar semillas Cuando tengamos el huerto Que todavía no podemos Y el resto, pues nada No podemos hacer nada más Así que voy a guardar todo Todo el material Excepto Lo que son El pico Bueno, espérate un segundo Un segundito, un segundito Vamos a craftearnos un... Un hacha Vamos a hacernos un hacha Pico no puedo todavía, vale Me falta dos de madera La voy a coger de aquí Ah, tengo uno solo Vale, no sé si hay más árboles Pero necesito otro hacha Necesito otro hacha Uy, este está aquí todavía Vale, vale, vale Vamos a hablar con él A ver si me da algo ¡Señor! Bueno, superviviente Creo que necesitas ayuda Tengo algo para ti Esto que me da Estira tu cerebro La experiencia que obtienes Se aumenta un 100% A veces parece como si las piezas Se acudieran a ti La prioridad de encontrar piezas Es un 5% Y recupero energía hasta el punto máximo Energía tengo al máximo Así que vamos a coger esta Que es la semilla de hierba Y vamos a ver el vídeo Y cortamos Vale, perfecto La experiencia que obtienes Aumenta un 100% Y tengo tiempo una hora Vale, me viene bien Porque Vale, esta maderita Porque me voy a salir fuera Vamos a salir fuera Vamos a ir a zonas verdes Que había dicho que hay zonas verdes Amarillas y rojas Y las amarillas y rojas Son las más complicadas Así que vamos a ir a por las Amarillas y O sea, por las Por las verdes solo Que son las más sencillas Vale, no tenemos nada de madera Cogemos toda la madera que había Me parece a mí que sí Vale, me voy a picar eso Tengo sed Vale, pues Vamos a guardar todo Me voy solo con un hacha El pico De momento no hace falta Tenemos cositas Así que voy a guardar aquí esto Lo que me resta de cosas Y nos vamos con Nos vamos con todo esto Y ya está Vale, pues Vamos a dar una vuelta Vamos a ver qué hay por ahí A las afueras A ver si se puede encontrar agua Y comida Porque me hace falta Unas vallitas no estarían mal Vale, vamos a salir Supervidente Ya vamos a ir sobreviviendo Pero la naturaleza Hemos aprendido mucho Que estoy en nuestras Es que se cumplió Es para recalzar más Vale Viene una orden En 6 horas Así que es complicado Vale, esto Tardando 54 minutos Vale, zonas verdes Esto es una zona verde Creo Zona verde Esto es bots Por lo que he leído Hay bots Solo no hay O sea, va a haber multijugador En un futuro Pero en el momento Solo hay bots Es que es grande esto Vale, aquí no hay nada Parece ser Esto es Bunker Charlie Vale, ese todavía No se puede acceder Están los bunkers Que son los gordos Estos El bunker bravo Bunker alfa Y bunker Charlie Que son Donde va a haber Un montón de cosas Para conseguir Pero De momento no vamos a acercarnos Vale, vamos a acercarnos A zonas verdes Que son estas Risco de piedra caliza Hay madera y piedra Y metal y botín Perfecto Caminando Llegamos en 11 minutos Vamos a correr Y llegamos en 8 segundos Porque no voy a estar gastando O sea, no voy a estar aquí Esperando 15 minutos Para poder llegar a un sitio Así que Vamos al risco de piedra caliza Entramos Y nuestra primera zona Saliendo de casa Tenemos poca comida Y poca bebida Necesitamos encontrar algo Así que A ver si hay vallas Ah, vale Vallas hay Vale, vamos pillando de todo un poco Mira, tenemos vallas aquí Bien Y aquí otras vallas Venir un zombie Ah, no Es un bot Vale Era un bot Fuera Le pillamos cosas Hemos pillado todo No sé lo que he pillado Pero bueno Oh, una rueda Vendas Usar Ah, es para curarme Vayas Vale 24-21 de momento Nos puede valer Vamos a lutear Todo Lo que haya Aquí tenemos Oh Oh my god Equipar 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 Y equipar Oh my god Y ahora vamos de militar Perfecto Vale, voy a intentar coger Bueno, espérate Que hay un zombie aquí Espérate que hay un zombie Por aquí dando por saco Dale Y dale Y dale Perfecto No tiene nada Vamos a ir agachados Y quiero pillar el ciervo A tomar por saco Vale Cogemos la carne Y a ver si me puedo craftear Un Una hoguera aquí mismo Espera, espera, espera Otro zombie Vamos Bien, bien, bien Subida de nivel Perfecto Me pido la tela Y quiero ver si puedo craftear Desde aquí Una hoguera Faltan piedras Vamos a tirar piedras Vamos a tirar piedras Y rápidamente Me saco un Vale Tres Quiero piedra normal Cuatro O la vida tú Cuantos zombies hay aquí Perfecto Perfecto Picamos esto Podemos tirar vallas Perfecto Vamos a hacernos la hoguera Fantástico Vestornudar Que esto siempre gusta En los vídeos Vamos a Ponernos la hoguera Usar No podemos No podemos No podemos ponerlo aquí Vale Pues tiramos de vallas Tiramos de vallas Vale Mochila A ver como voy de Vale Esto voy perfecto Pues De aquí No me hace falta Nada más Bueno Vamos a ir tirando Cosas rápido Todo lo que podamos No voy a picar Lo que es piedra Al uso Porque tenemos Y madera De momento tampoco Voy a ir matando Lobos Esto no lo sabía Me da comida Perfecto Y me da piel Vale Voy a tirar la semilla Uy Fuera Ahí Vale Lobo gris Se queda con eso Vale Muerte Y lo vete Y me das carne Vale De momento vamos con carne Y con pieles Y vamos bastante bien Sigo pillando vallas No puedo Tengo un inventario lleno Vale Voy a tirar las fibras Que las puedo encontrar En cualquier lado Borrar Y pillamos vallas Porque estoy pochísimo Vale Mi arma está en la mierda Un poco Por lo que estoy viendo Aquí otro zombie Vale De tres espalazos Este arma Es bueno El problema va a ser Cuando se me acabe Que verás tú las risas Vale Voy a mirar Todo Y ahí tenemos un botín Con zombies Subida de nivel Perfecto Aquí va a subir un montón de niveles Fantástico Vamos a mirar el botín Que hay Que me de cosas Que me de comida Por lo menos Oh Vale Voy a usar esto Me guardo los tornillos Esta mochila la voy a tirar Porque ya tengo A lo mejor me he equivocado No, no Es la misma mochila Vale De momento Bien ¿Se va a hacer de noche? No lo sé Tengo hambre y sed Vale Tengo carne O sea A la mínima nos vamos Ya de aquí Voy a tirar piedras Ya que estoy Las piedras normales Y los árboles normales Las fibras las puedo coger Tengo espacio Vamos a matar al bicho este Perfecto Tenemos muchas piedras para picar Muchas ramas Tal, tal, tal Vale, podemos venir luego En cuanto tenga algo de comer Porque estoy como digo Muy pocho De comida Vale Vaya si no puedo Vale Pues me voy a ir Nos vamos a ir Y volveremos luego De hecho me voy a ir Voy a coger esta madera Y nos vamos a ir Bien, vamos a irnos Necesito construir algo de agua Porque estoy super mal de agua Y también he leído que hay veces Que es mejor que nos A ver Hogar Correr Que A veces es mejor Como se llama Matarse a sí mismo Suicidarse Porque así empezamos de nuevo Pero la comida y la bebida Como es complicado A principio Pues es mejor suicidarse Pero sí Hay que dejar todos los objetos En la caja De hecho lo voy a hacer Porque estoy a punto de morir Bueno, aunque Aunque podemos cocinar Vamos a cocinar aquí La carne Y vamos a echar unos bloques De madera Voy a guardar cosas Vendas Todo esto Esmillos Pieles Y esto igual Vale, esto lo puedo construir De hecho vamos a construirlo Ahí Perfecto 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 Me muero de ser Vale, eso es lo que decía Puedo dejar Vale, el inventario Supongo que no lo perderé ¿Verdad? Por si acaso Voy a quitarme todo Porque no vamos a suicidarle Oh my god Vale, vale No, 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 no puedo No puedo, no puedo No puedo Que la cago ahora Vale Mochila Dejamos esto También No me cabe Pues tira esto Que no hace más falta esto Vale Pues vamos a morir No, no tengo No tengo, no tengo nada Vamos a morirnos Y si pierdo lo que es la mochito Eso, bueno, me lo creo Y ya está Pero creo que es lo mejor Tiempo con vida Diez Vale, revivimos Y creo que ¿Cómo revivimos? Creo que revivimos todo al 100% De comida Vale, pero sin el inventario Vale, pues el arma ha sido una jodienda Vale, es una cosa que no sabía Sabía que moría con todo Pero no sabía que también con Con el resto Ah, este soy yo ¿Lo puedo coger? Fantástico Vale, vale Puedo pillar todo del muerto Entonces no hay ningún problema No hay ningún problemita Porque puedo coger todo del cuerpo Ya está Entonces fácil Vale, equipamos 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 Y equipamos Vale, vamos a pillar El cofre Coger Bueno, equipar Y por el resto Creo que ya está Vale De momento bien Ya hemos hecho una expedición Voy a mirar esto de aquí Vamos a coger la carne Voy a coger esto Dividir No puedo dividir Dividir Ahí está Echamos aquí 6 Cerramos Y en esta de aquí Ponemos 5 Y podemos echar Más comida aquí Por lo menos Vale, necesitamos Construirnos Vamos a mirar Que tenemos para construir Los niveles que hemos subido Wow Hemos subido un montón de cosas Tenemos 4 puntos Podemos hacer El horno de fundición Que esto es importante Para sacar el lingote de metal Que esto lo he visto Que es súper importante La radio Contra con la comerciante Para intercambiar y comerciar Bueno El batir improvisado Viene bien Para arrancar la cabeza de los zombies Viene bien para hacer pupitar El colector de lluvia Lo necesito ya Así que vamos a hacer Un colector de lluvia Y la moto Me permite crear una moto Para moverte más rápido Vale, necesitamos los tablones Y esto Para ellos hace falta El banco O sea, hace falta El banco de carpintería Y el horno de fundición Así que necesitamos Bastante madera Bastante piedra Y bastante mineral Y estas dos cosas Como digo Es súper importante Así que vamos a construir Primero El colector de lluvia Vamos a hacer el huerto No Vamos a prender El horno de fundición Me dan 2 puntos Vale, de momento Vamos a prender el huerto Vale, perfecto Necesitamos fibra Y maderas Vale ¿Cómo va la horda? La horda viene pronto Cogemos materiales Como estos Estos Esto La piedra Esto no sé lo que es Chatarra 12 metros oxidado Y mineral de hierro Vale Construimos Huerto Me faltan 2 de madera Vale, hay que ir a por Hay que ir a por madera Hay que ir a por madera El horno El horno lo puedo hacer ya Aquí ir a por madera Y por trozos de tela Vale, no puedo construir Lo del agua Es lo más importante Porque, claro Agua no puedo conseguir De casi nada Por lo que estoy viendo Pero el horno de fundición Sí que lo podemos crear Así que vamos a crear Un hornito De fundición Aquí Y lo vamos a poner Vamos a ponerlo De momento aquí Perfecto Cerramos Y me gustaría construir Alguna caja más No tengo madera Vale, pues tenemos que salir A por madera Como digo Tenemos 2 hachas Esto es hacha Y esto es pico Vale, necesitamos 2 hachas Así que vámonos con el hacha Voy a guardar Lo que no me haga falta Ahora mismo Que es todo esto Todo esto de aquí Todo esto de aquí Vale, un momento Para construir el huerto Madera también Vale, vale, vale Vale, vale Pues necesitamos maderita Maderita Vale, esto lo pongo aquí Y nos vamos con esto Tenemos el pico también Vale, en caso de Y vámonos Vamos a ir corriendo Hacia la siguiente zona Bueno, hacia la misma zona Que hemos estado antes Y vamos a empezar a talar Bastante madera Nos llevamos bastante madera Y así podemos construir Por lo menos unos huertos Y ya está La hora viene en 6 horas Vale, todavía queda Bastante hora de juego Vale, vamos a ir al mismo sitio Correr 15, vale Tenemos todavía energía Para ir y volver Así que me parece bien En cada vídeo puedo ir y volver Guay Entramos Armas de fuego Hace mucho ruido Pero ya me ha llamado la atención 1 hora es por tu cuenta y riesgo No tengo armas de fuego Aún 1 hora es 9 de la noche Vale Vámonos Vamos a pillar Vallas bastante Las que podamos Para hacernos zumitos De vallas Podemos picar aquí Vamos a picar el mineral Por lo menos Vale Ahí está Mena de hierro Y un poquito de piedra también Que tampoco viene mal Llevanos un poquito de piedra Ya quedamos bien de comida Pues creo que viene bastante bien Deberíamos de hecho De limpiar Toda la zona Ir poco a poco Ir por zonas Zonas verdes de momento Herramienta rota Vale Eso era porque no No he hecho Pero puedo construir aquí una, ¿no? Un pico, vale Me hace falta madera Así que no pasa nada Porque vamos a ir a por madera Ahora mismo Vamos a por algún arbolito Como este Tiramos esto Vale, vamos a talar Vamos a ponernos a talar Maderita Y vamos a hacernos un pico Y así podemos ir poco a poco Vale, los zombies Me los voy haciendo igual Me dará bastante experiencia Aunque tengo el arma un poco pocha Con mi errante Me salió Marado Vale, fuera Subida de nivel Perfecto Y me pillo Unas cuerdas Vale, ¿qué me ha dado de nivel? Vale, de momento nada Aquí tenemos un montón de Uh Bueno, lo he dado rápido Este tiene más vida Armas rotas Un momentito Equipar ¡Ostras! ¿Dónde estás container? ¡Para por culo! Vale, vamos a por el Miradador gordo Me quita de cuatro en cuatro Cuando haga eso me voy Porque seguramente quito un huevo Vale, tengo vendas de todas maneras Este lo tengo que hacer No me matará, ¿no? Creo que me da tiempo Antes de que me mate Uno ¡Uh! Oh, no, 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 no Por todo Vale, no tengo vendas Así que ahora mismo estoy Jorogado Un poco En plan de De pegarme con nadie Pero tenía que pegarme con ese Bueno, estoy a veinticuatro Las vendas las tengo en casa Bueno, vamos a Vamos a talar Vale, vamos a intentar esquivar un poco A los zombies Pero a ese me tenía que cargar O sea, le tenía tan al lado Que me tenía que cargar Me han dejado bastante gordo O sea, bastante hecho polvo El El gordo ese Uf, no hay más Creo que Creo que puedo sobrevivir A los zombies pequeños Creo que puedo sobrevivir Debería pillar también Los ciervos Va, subida de nivel Fantástico Alón zombie errante Uno Uy, se subía Ah A subir de nivel Me recupero la vida Pues fantástico Pues entonces Muy bien Zombie errante muerto Vale, tengo que hacerme más lanzas Es posible que me haga falta Vale, lo que hace construir es Un Un pico Para poder picar Minerales Que nos hacía falta Bastante minerales Así que necesitamos coger Unos cuantos minerales Echamos a por ellos Vale Y mientras pueda O sea, tengo vida de sobra Mientras pueda Voy a seguir aquí Un ratito más Y así ya Vamos subiendo de experiencia Un poco Vamos picando Todo lo que podamos Vamos a coger Todos los materiales que podamos Para llevárnoslo Y a subir de nivel A ver si puedo conseguir La mochila mediana No sé cuándo la podré conseguir Pero yo voy cogiendo Todo lo que pueda Hasta que Hasta que vaya petadísimo La piedra La fibra Madera Tengo madera De varios tipos Esta madera es diferente Y ya que tenemos Bueno, tenemos que construir La mesa Y con la mesa Tenemos que construir Los paneles Porque he leído Que luego los paneles Para Para combustible Ocupa O sea Funciona el doble Se gastan la mitad De rápido Es decir O sea, el doble Podemos cocinar El doble de comida Y eso es bastante bueno Así que tenemos que hacer Unos tabloncitos Vale, este es normal Lo que no sé es el Vale, este No está mal la lanza Tengo que ver Cuánto quita El bate ese Perfecto Vale, tenemos un par de zombies más Por ahí El botín Creo que le he pillado ya Vale Lo que sí que vamos a hacer Es agacharnos aquí Y vamos a pillar El bicho este ¡Ja! A tomar por saco ¿Como es todo? No puedo ¿Cómo vamos de comida? 46 Madre mía Es que se Se pierde súper rápido La comida Vale, ¿puedo coger todo? No Vale, voy a intentar Gastar un hacha Talando Y cuando gaste el hacha Cojo eso Que me va a hacer falta igual Subimos de nivel de nuevo Fantástico Creo que se gaste un hacha Oh, lobo Vale, vale, vale Qué rápido viene ese zombie tú Es un lobo Me quita uno Me quita poco Tenemos buen escudo Voy a coger todo La piel todavía no puedo cogerla A ver Los lobitos Pero con esto cogemos carne Por lo menos Vale, voy a tener la lanza La lanza De momento no se me acaba Fantástico Cogemos todo Vale, necesito árboles Con mi errante Me lo cargo igual Necesito árboles para calar Para que se me vaya acabando el hacha Creo que había más árboles por abajo Vale, pino Cogemos esto también A ver, árboles, por favor Oh, hay una caja ahí Vale, cada vez que vengo Se restaura todo Porque hay otra caja aquí Y antes no la había Aguantamos Aguantamos No te cambies de objetivo Que me la lía Vale Me preocupa eso Quiero, bueno Podría tirar el hacha En caso de Todo Vale, a ver qué hay aquí A ver si hay algo interesante En esta cajita Y podemos llevarnos a casa Algo bueno Algunas piezas Oh Problema Grande además Vale, esto Eliminamos Como esto lo podemos construir tranquilamente Lo eliminamos El pico Lo eliminamos Y esto lo podemos No, no vamos a comerlo Vale Cogemos todo lo que podamos El palo ese me lo tengo que llevar Sí o sí Así que podemos quitarnos Tiene que haber guardado el reloj A lo mejor el reloj me levanta ahora Es que no lo sé Vale, necesito todo Esto lo necesito Porque esto hace daño 15 Vale, como voy del arma este Esto quita 10 Vale, a este le voy a tirar Borrar Y voy a equiparme Voy a equipar El stick Vale Aún así Me gustaría coger las pieles Para poder luego hacer tela Que me hace falta Pero es que no sé que puedo tirar Voy a comer vallas A lo mejor No, estoy bien de comida y de bebida Vale, me voy a ir así Y ya está, dejo las pieles ahí Uh, uh, muchos también por aquí Vale, vámonos Voy a pillar algo por el camino Vale, está lleno Vale, pues vámonos a casa Y creo que será suficiente ya por hoy Vamos a dejar las cosas Y así en el siguiente Ya, en el siguiente Has dejado una caja de ayuda humanitaria Por aquí cerca Seguro que contiene algo interesante Interesantísimo Vale Vamos a correr hacia Hacia base Y esa caja posiblemente Para el siguiente episodio Vayamos a por ella A ver que hay A ver que nos podemos encontrar Y haremos más cositas De momento Vamos a dejar Vamos a construir Primero, no Vamos a dejar unas cosas En casa Y vamos a construir Un par de cofres Mi cuerpo moribundo ahí Bueno, no tengo hueco para dejar nada Vale, pero sí que puedo construir El banco de carpintería, por ejemplo Que me hace falta Vale, pero está lleno Caja pequeña Tengo lleno Vale, pero sí que podemos Dejar Aquí 20 vallas Que se vaya haciendo zumos Aquí poner carne Y aquí poner carne Vale, ahora sí Y vamos a construirlo Primero Una caja pequeña Perfecto Inventario Caja Construir No podemos poner aquí No Vale, vamos a ponerlas Aquí Por ejemplo Perfecto Esta la voy a mover igual Y la vamos a poner aquí Ahí, perfecto Vale Cerramos Vale, igual ahí no se ve muy bien Vale, vamos a hacer unas cosas Vamos a construir Muebles Tub Mover Aquí Perfecto Y tú Mover Aquí Girado Perfecto Y tú Mover Aquí Girado Vale Ahí creo que está bien Cerramos Vale, vamos a guardar cosas Todo lo que podamos guardar En nuestra caja, ¿no? Aquí Vamos a Esto Aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto me lo dejo Esto lo dejo aquí Y esto lo dejo aquí Me quedo los materiales en sí Para poder construir el siguiente episodio Así que vale, hasta aquí el episodio de hoy Hemos hecho bastantes cositas Hemos ido dos veces A zona A una zona nueva Para coger cosas Y la verdad es que bastante bien Hemos cogido bastantes materiales Poco a poco vamos haciendo cositas Así que nada, como digo En el siguiente episodio Construimos un poquito más de base ¿Vale? Las cosas que hemos desbloqueado Que nos hace bastante falta Como la mesa esta de 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 madera Para hacer tablones Que nos va a venir muy bien Lo de bebida Igual nos vendría muy bien hacerlo Y muchas más cositas Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Esto es un buen vídeo de hoy Como digo, muchas cosas hemos hecho Hemos salido fuera de nuestra zona Hemos recogido muchos materiales Y tenemos ya cositas Para poder construir Así que en el siguiente episodio Construiremos cositas Iremos a por la caja esa de ayuda Seguramente Y nada más Por mi parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y así ya sabéis que Un like se agradece muchísimo Comentarme qué os ha parecido Compartir este vídeo Con todos mis amigos Subiréis desde la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Last Day on Earth Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.